En el 4 nos dicen, encuentra la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos P que es 4, menos 1, Q que es 0, menos 7 y R que es menos 2, menos 3. Lo que vamos a hacer para poder encontrar la ecuación de la circunferencia es sustituir todos los puntos en la ecuación general de la circunferencia. Que es X cuadrada más Y cuadrada más CX más DY más E igual a 0. Vamos a sustituir todos los puntos en esta ecuación. La ecuación que va a ser R. 2 por 2 es 4, más 3 por 3, 9, más, no menos, 2. C, menos, 3, D, más, E igual a 0. Bueno, ya tenemos las tres ecuaciones. Para poder resolver el sistema de ecuaciones y despejar, para encontrar las variables C, D y E, vamos a agarrar dos de las tres ecuaciones y vamos a restarle una a la otra. En este caso voy a restarle la ecuación 2 a la 1. Entonces nos quedaría 4, C, menos, D, más, E igual a menos 17, menos, menos 7, D, más, E igual a menos 49. Y esto nos quedaría 4, C, más, 6, D, que es igual a 32. Y ese es el resultado de la primera. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero a la 2 le vamos a restarle a 3. 7, D, más, E igual a menos 49. Ahora vamos a restarle el 3 al 2. Entonces nos quedaría menos 7, D, menos 7, D, más, E igual a menos 49. Y vamos a restarle menos 12, menos 3, D, más E igual a menos 3. Y esto nos quedaría como 12, menos 4, D, es igual a 36. Y aquí tenemos la segunda. Con estas dos ecuaciones que salieron del sistema de ecuaciones que hemos estado haciendo de restar las tres ecuaciones, vamos a hacer un nuevo sistema de ecuaciones para despejar ya sea C o D. En este caso lo voy a utilizar para poder despejar D. Lo único que voy a hacer es poner la ecuación 4, que va a ser 4, C, más, 6, D, igual a 32. Y la ecuación de abajo lo voy a multiplicar todo por menos 2 para poder eliminar el C. En este caso va a ser menos 2 por 2, 4, C, más, 8, D, es igual a 36 por 2, 70 y 2. Y vamos a hacer, y vamos a despejar para D. Nos queda el 4, bueno el 4 se elimina, nos queda 14, D, nos queda A menos 40. Y bueno nos va a quedar 14, D es igual a menos 40, al dividir todo entre 14, nos va a quedar D es igual a menos 40 sobre 14, que es lo mismo A menos 20 séptimos. Ya tenemos el valor de D que es menos 20 séptimos, ahora solamente nos toca sustituir en la ecuación 4 o en la ecuación 5. En este caso voy a utilizar la ecuación 4, que va a ser 4, C, más 6, ya tenemos el valor de D, que es menos 20 séptimos, que multiplica a menos 20 séptimos, que es igual a 32. Entonces nos queda 4, C, menos 120 sobre 7 es igual a 32. Entonces nos va a quedar 4, C, que es igual a 32 más 120 séptimos. Y 4, C, nos queda que es 104 entre 7. Al despejar para C, dividir todo entre 4, nos va a quedar que C es igual a 26 séptimos. Y ya lo habremos despejado para C. C es igual a 26 séptimos. Ok, ya que tenemos D, C y E, solamente es de sustituirlos en la ecuación general de la circunferencia, para poder sacar la ecuación de la circunferencia. Entonces, tenemos que va a ser X cuadrada más Y cuadrada más C que multiplica a X, en este caso C es 26 séptimos, más 26 séptimos de X, más D, que multiplica a Y, que en este caso es menos, menos 20 séptimos de Y, menos 69. Es igual a 0. Esa es la ecuación general de la circunferencia que estamos buscando.